Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. La serie de Star Televisión llamada Gesen y Nukunda tenía tantas expectativas que todos se sorprendieron cuando la serie, de la que se habló durante meses, tuvo problemas de ratín con otras series los miércoles por la noche. Star Televisión también decidió transmitir su nueva serie de televisión, Stickman, los miércoles por la noche, y esto se presenta como una excusa para cambiar el día de Night a Nukunda, además de que Nesli Anatagul y Kadir Dogulur regresaron a la pantalla juntos después de 8 años, también son los socios de producción de la serie.Fue un paso importante. Dado que el dúo también dio pasos de producción en el sector, el proyecto Gesen y Nukunda también significa para ellos una experiencia diferente. Sin embargo, lamentablemente, los fanáticos de la serie no muestran suficiente interés por algunas producciones dentro de proyectos tan diferentes y poderosos. En cualquier caso, las tasas de visualización de la televisión continúan cayendo, y cuando los canales son bombardeados con series uno tras otro, no todas las producciones tienen la oportunidad de destacar. Star Televisión dio el paso de cambiar el día como último recurso. No sería correcto decir que el Stickman vino, cambió el día al final de la noche. Porque Ategesen y Nukunda era un proyecto muy ambicioso, pero no funcionó. En el anuncio se indicó que la serie ya no se transmitirá los miércoles por la noche, sino los martes. Si bien la serie, que comenzó el miércoles 5 de octubre, solo tiene seis episodios lanzados, el cambio de día parece ser un paso final cuando las calificaciones bajan. El sentido de esto es claro. Star Televisión no quiere gastar la serie Gesen y Nukunda, que se planteó con tanta ilusión y presupuesto. Pero no hay mucho más que hacer. De todos es sabido que no es fácil que la serie consiga mejores resultados tras el cambio de jornada. También hay programas de televisión muy efectivos los martes por la noche, y estas producciones ya han creado su propia audiencia. Última oportunidad para la pareja de Kadir Dogulu y Nesli Anatagul de salvar la serie, también son socios productores. Si el paso de cambio de día no aguanta, parece que la final anticipada será inevitable. No debería sorprender que esta serie quede en la mente como una oportunidad perdida para la famosa pareja.